La Basílica de Guadalupe Un 12 de diciembre Y de ahí para acá para conmemorar ese gran evento Pues cada 12 de diciembre se celebra esta fiesta litúrgica Vienen muchas personas de distintas partes del país Incluso desde fuera para agradecer En primer lugar el que se haya aparecido en México Pero entendemos en el continente americano Como madre de Latinoamérica Y luego todos los favores que ella ha concedido Y una de las cosas que más atrae de la Virgen de Guadalupe Es justamente el haberse aparecido con las características propias de nuestra tierra Morenita, pequeñita Y eso pues generó una identificación tal Que al mismo momento que ella se aparece Suscita un amor grande de los pueblos indígenas Y luego de los nuevos convertidos al cristianismo ¿Algunos de los milagros concedidos por la morenita? Como usted bien le dice que se le denomina ¿Algunos de los peligreses que usted haya escuchado? Bueno, los milagros son incontables Pero lo que sí le puedo decir es que Muchos vienen porque quizá en algunos casos Las parejas no pueden tener hijos Y como ella se presenta en su imagen Pues como una virgen que está embarazada La que va a dar a luz Entonces muchas mujeres vienen aquí A pedirle el don de la vida a la Virgen María Y luego cuentan su testimonio Que efectivamente han dado a luz Pero los milagros son infinitos A veces se viene incluso hasta antes de emprender un camino Hacia los Estados Unidos Vienen a poner la confianza aquí en Dios A través de la Virgen María Para emprender este camino y lograr llegar Luego, habiendo llegado A sus familiares les pide que traiga alguna flor Algún recuerdo, alguna plaquita En agradecimiento por haberles protegido en el camino Luego, milagros de salud Haber recuperado la salud Haber salido bien de una operación Que quizá no les daba mucha esperanza Pues así, como le digo Los milagros son variados y son inmensos Ahora bien, si nos puede hablar de un número aproximado De personas que vienen los dos días Porque es el día 11 previo a Y el propio día 12 que es el día de hoy Sí, de acuerdo El día 11 y el día 12 son los días de mayor afluencia Aunque ya desde antes comienza a venir gente A visitar a la Morenita Pero estos dos días son los que vienen más Hay un aproximado como mínimo De 60 mil peregrinos A veces llegando hasta 100 mil Entonces ese es el rango De 60 mil a 100 mil Son los peregrinos que vienen Solo en estos dos días A lo que le podemos agregar Para medir la dimensión Que quien entra a la cola Para luego venir aquí Enfrente a saludar a la Morenita Pasa aproximadamente De 4 a 5 horas En la cola Para poder venir A decir al menos un ave maría Un gracias O quizá una foto Y luego continuar Un llamado a todas las personas A que Esto se va a ver en los Estados Unidos A que cuando vengan a El Salvador Pasen por acá Y visiten la Basílica de Guadalupe Sí, por supuesto Están todos cordialmente invitados A ustedes hermanos Que están sintonizando en los Estados Unidos Este canal Lo nuestro A venir aquí a El Salvador A volver a su tierra En el caso de los salvadoreños A quienes no son de El Salvador A venir a visitar al país Pero que hagan una parada obligatoria Aquí en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe Para visitar a la Morenita Y darle un gracias Por todos los bienes Que seguramente Han recibido Ahí donde se encuentran Ok Padre Albarenga Muchísimas gracias Muchas gracias Nosotros amigos televidentes Nos quedamos con imágenes De lo que se vivió En horas de la noche Que fue la serenata Que se llevó a la medianoche ¿Verdad? Efectivamente Ok Soy Steven Carter Lo nuestro Que se lleva a la выше Claroe Música Gracias Stephen Carter con este reportaje especial, aspectos importantes sobre el significado de la Virgen de Guadalupe, impresionante, la celebración. Y luego las imágenes, ese fervor religioso de nuestra gente. Así es, seguimos de cerca el desarrollo de estas actividades, como nuestra gente celebra la, o más bien, la aparición de la Virgen de Guadalupe, en hoy que se celebran 488 años. Es una fecha bien interesante, porque casi 500 años de su aparición, aún la gente vive como que si fue ayer, decíamos, pero sobre todo con esa fe firme. Y también los resultados, me imagino que son poderosos, porque para que la gente siga esa tradición es porque, de una u otra forma, los hechos son reales. Es lo interesante, ver cada año más gente con ese fervor hacia la Virgen María, en su educación de Guadalupe. La Moralita del TPA, como también se le conoce como la Emperatriz de América. Pero vamos a seguir en esta cobertura especial desde la Basílica de Guadalupe, allá en la ciudad capital San Salvador. Nuestra corresponsal, Maricruz Claros, tiene las reacciones de los ahí presentes. Vamos a conocer también aspectos importantes sobre la fe de nuestra gente. Hola amigos de lo nuestro, mi nombre es Maricruz Claros, me encuentro en la ceiba de Guadalupe, para ver cómo la feligricía se ha hecho presente para estar en este día festejando a la Morenita. Veamos cómo todas estas personas se han preparado para este día. Dígame, ¿qué lo trae a este lugar cada año? Es una bonita tradición que mis papás me han heredado y ahorita ya tengo esta criatura. Esto me emociona más, venir hacia acá cada año, darle gracias a nuestra Madre del Cielo, tenerlos con vida, es una gran cosa para mí. ¿Usted reconoce a la Virgen como su madre? Así es. Invito a todos los católicos que vengan, que vengan a adorar a nuestra Madre, que sea de una u otra forma, tenemos bendición muchas de ella, a través de ella tenemos bendiciones de nuestro Padre Celestial también. Dígame su nombre. María Julia Coreas. Pues fíjense de que hoy he venido, 10 por segunda vez, hoy he venido porque mi nieto es acólito, entonces lo he venido acompañando, pero cuando él tenía 10 años, yo vine con él y resulta de que él se me extravió porque yo andaba otro niño, ¿verdad? Y entonces él lo andaba chineado y con esa gran cola que hacía, me dice, mami, yo te voy a esperar arriba, me dice. Ah, vaya, pero no te vas a ir de ahí, le dije, de un puentecito que hay por ahí. Viene y subo y resulta que no lo encontré, ¿verdad? Y cuando subí y busco adentro de la iglesia, pues no estaba, no estaba y dije yo, y le digo a mi compañera, mire, le digo yo, los vamos, me dicen, no, le digo, no me puedo ir, váyanse ustedes, le digo, ¿por qué me voy a quedar buscando el niño? Les dije yo. Entonces, ¿y qué se ha perdido? Sí, lo he extraviado. Entonces, vengo yo y me paro ahí en medio, vean el latrio. Y le digo, mira, Virgen de Guadalupe, le digo, si he venido, le digo, a verte, no es para que me abandones con un niño, le digo, así es que en tus manos te lo dejo, que me lo pongas, le digo, lo más luego que se pueda, le digo, que me lo pongas enfrente, yo no quiero caminar mucho, le digo, ya lo busqué y no lo encuentro, así es que ponérmelo, por favor, le digo, que es por vos que he venido, le digo. Y entonces, mire, como a los cinco minutos, yo solo a medio caminé para adelante, cuando se me fue enfrente, y entonces ella me hizo ese milagro rapidito, porque es un nieto y yo cómo iba a salir a decir a la casa, qué iba a ir a decir, iban a decir que por descuidada, y no, él era que me dijo, yo te voy a esperar adelante, y yo con el otro niño chineándolo, entonces, dije yo, esto no es así, le pedí a ella, pero como a los cinco minutos, ella me resolvió el problema, y le digo yo con quién andaba, ya lo encontré, le digo yo, hoy sí me puedo ir, le digo, mientras no, yo voy a amanecer aquí, le dije yo, buscándolo a él. Así que hoy es por segunda vez que he venido, porque él es apólica. O sea, que año por año usted la visita, la visita, para verla, gracias. O sea, que me alegra. Sí. Dígame, quiero que me cuente un poco de su fe, el amor a la Virgencisa, y qué la trae en este momento a estar aquí. Yo vengo aquí desde bien chiquitita, bueno, todo comenzó con mi familia, mi mamá, mi papá, ellos venían, nos traían a mis hermanos y a mí. Sí, ya después ellos ya no pudieron asistir, pero yo seguí viniendo, todavía hasta este año, y así ha sido. Cuénteme, Carla, su fe, el amor, reconoce a la Virgencita como la madre del cielo y la madre de todos nosotros. Sí, sí, así es, ella es madre de Jesús y, bueno, reina del cielo, como dicen, y pues nosotros tenemos que estar conscientes de eso. ¿Cuál es el llamado que le hace a todos los católicos para que se hagan presente en estos momentos? Ah, bueno, pues como todo católico que profesan la fe deberían de venir a estos momentos y celebrarlo, pues porque es el cumpleaños de ellos. Un saludo que quieran mandar a sus familiares que están fuera del país, que lo ven por lo resto de veces. Ah, sí, un saludo para mis tíos y mis primos que están ahí en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Es así como los salvadoreños festejaron a la Virgencita. Vuelvo con ustedes, amigos de lo nuestro. Gracias a nuestra reportera Maricruz Claro desde San Salvador, en la Basílica de Guadalupe, la Ceiba de Guadalupe, que desde ayer los feligreses, los católicos, los fieles, los devotos de la Virgen de Guadalupe se han reunido para convivir como en familia y, sobre todo, agradecer a la Virgen del Tepeyac por los favores recibidos. Dicen que los milagros son palpables. Es interesante conocer los testimonios de nuestra gente y, sobre todo, ver que no es cuestión de viejitos. Hay gente de todas las edades y todos tienen algo que compartir. Por supuesto, anoche también tuvimos la oportunidad de convivir aquí en el sur de Los Ángeles, en la parroquia San Michael, donde conocimos también un buen grupo de personas que se reunieron para convivir y festejar a la reina de los mexicanos y latinoamericanos. Pero también estuvimos en la Placita Olvera y, más adelante, después de la pausa, vamos a traerles también reacciones sobre cómo los católicos se congregaron en la Placita Olvera. Nuestra reportera Patrice Martínez nos traerá más adelante las reacciones. Pero, mientras tanto, vamos a irnos a la primera pausa de los anunciantes y a con nosotros, que en breve, volvemos con más de lo nuestro, noticias y más. La Placita Olvera Mariscos, más de 229 platos variados y comida internacional. El buffet es todo incluido. Visite nuestra página web para ofertas y especiales. ¿Tiene problemas con las llantas de su vehículo? No sufra más. Matas Tire Service es la solución. Tenemos más de 3,000 llantas nuevas y usadas y rines de todo tipo. Trabajos garantizados. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días de la semana. Visítenos en la esquina de Gage y Main en la ciudad de Los Ángeles, California. O llámenos al 323-615-0188. Matas Tire. Más de 28 años sirviendo a nuestra comunidad. Cuando me avisaron que tenía que viajar de emergencia a mi pueblo, todos los boletos que encontré estaban fuera de mi alcance. Un amigo me recomendó a Happy Tours. Happy Tours me consiguieron un vuelo para el día siguiente a un precio de un boleto comprado con bastante anticipación. Happy Tours le brinda servicio en su idioma con precios bajísimos a cualquier país de América Latina. Llame hoy mismo al 800-570-9999. Happy Tours me reunió con mi familia. Happy Tours. El mundo a su alcance. Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol, los invita a disfrutar del especial de la semana. Baleadas a solo 1.25 más tags. Y los miércoles, el delicioso pollo mesapa a solo 7.99 más tags. Sin faltar los típicos platillos hondureños como nuestra sopa de caracol. Honduras Kitchen, los espera en dos localidades, Long Beach y Huntington Park. Teléfono 323-582-9139. Feliz Navidad y Año Nuevo, te desea Lo Nuestro TV.